Música Desierto abril del 2006 en el Liceo Bilingüe. Hoy quiero dedicarte un poema de amor y decirte en él lo que mi alma siente por ti. Te amo, Padre amado. Qué dulce es tu miel y nos atraes a todos. Me libraste del asedio y me defendiste de mis enemigos. Eres justo, eres perfecto. No puedo adorar a nadie más. Tú eres el Dios vivo. Tú eres el pronombre sobre todo nombre. Tú eres el hacedor de todas las cosas. Tú llenas mis necesidades y colmas mis anhelos. ¿Por qué eres así, mi Dios? Solo el silencio puede contigo. Eres infinito. Solo tú me conoces, me sondeas y me amas. Haces lo diferente, lo fundamental en el hombre. Eres el principio y el fin. El motivo para hacer las cosas buenas y agradables a ti. Jeremías se preguntaba. ¿Cómo ganamos sin tu apoyo y sin tu amor? Pero tú nos amas profundamente y sabes lo que es mejor para cada uno. Señor, te pido por toda mi familia. Bendícelos a cada uno de ellos, individualmente y como familia. Bautízalos con tu espíritu de santidad y poder. Y renueva sus fuerzas y su deseo de vivir. Tú eres compasivo y misericordioso. Te pido todo esto con toda mi alma. Gracias por escucharme siempre. Amén.